Miren lo que les voy a recomendar el día de hoy. Un pancito francés de crocante corteza terminado en mi hornito universal que está precioso. Y miren esto, tiene la espalda barrigona para hacer pizzas artesanales increíbles. Bueno, este franchute precocido te lo venden en la croissanttería, fresquito y listo para hornear y descrestar. Precalientas tu hornito universal a 230, dejas el bollito de harina, levadura y sal y así puedes vivir la experiencia de hacer tu propio pan en minutos. Siempre fresco, siempre listo, siempre calentito. Mira cómo va tomando el espíritu del fuego hasta hacerse masa y amor ante tus ojos. ¡Qué delicia, por Dios! Y ahora, mi obra final y su crocante melodía. Esponjocito y tirudo.